DOWN ON THE FLOW Hola, muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar a la Wii U A Assassin's Creed 3 Hacemos clic en el icono Perfectum Sapiens, Sapiens, Sabaridum, Sabaduban Bueno ¿Qué pasa, eh? Como vosotros por aquí viendo otro vídeo más mío ¿No tenéis cosas mejores que hacer? Yo imagino que tampoco, si estoy aquí grabando, ¿no? Aunque no estoy grabando mientras tú estás viendo el vídeo Eso tenlo en cuenta No estoy aquí para responder tus preguntas Ni para... Ni para Muy bien Ubisoft, sí, ya, ya lo sabemos Te odiamos todos Assassin's Creed 3 Sois unos hijos de puta ¿Por qué no queréis sacar más juegos? Venga, va Individual 165 horas jugadas Solo 19% del juego pasado Por lo que tengo entendido El juego, a la velocidad que yo llevo Para pasármelo y tal Pues puede durarme 782 capítulos Fácilmente Me estoy buscando ya nuevas posturas Nuevos sitios donde ponerme para jugar Porque estoy hasta las narices Me duele la espalda, las piernas Me duele las pelotas Perversas De Alibaba y los 40 ladrones Ahora sí La marca está hacia otro sitio Tendrá sentido que esté yendo andando Tendrá sentido que me suba a un caballo torpe y loco Que con cualquier obstáculo Una piedra en el camino Ya no va a pasar por ahí O Tendrá más sentido que abra el mapa No es el objetivo Desplazamiento rápido Amigos Desplázate Y vuélvete a desplazar Habéis visto Aparecido sin gráficos Sin mapa Sin no sé qué Y de repente ¿Estás seguro de que deseas ser feliz? Desde luego Venga va Maldito Connor y sus historias Peliagudas Ya no sé ni cómo ponerme Venga Connor Connor Y aquí creo que vamos a hacer otro desplazamiento rápido A ver hacia dónde tenemos que llegar Hasta aquí Desplazamiento rápido Confirmar Hombre Dos puntos Voy a contar Sobre el desplazamiento rápido Una Eso de rápido Hay que cogerlo Entre comillas, porque son los desplazamientos Más lentos que he visto yo en mi vida Que tiene como ventaja Que no tienes que pegarte tú el pateo Sí, pero si hubieran hecho los caballos Más listos, yo creo que llegas Antes con un caballo listo Que con el desplazamiento rápido Convencidísimo Vamos Venga, va Vámonos Conor, deja de estirarte y de hacer el mamarracho Tío, estás en desplazamiento rápido ¿Y aquí qué? Otro desplazamiento rápido, me cago en la puñetera Calavera Rose ¿Dónde está? No veo aquí La marca de la misión, eh Creo que está aquí Poner marcador Muy bien Estaba camuflada Vamos a mover esto hasta aquí Y nos vamos a la virule Hola, amigos míos Ey, ¿cómo estás? Ey, ¿cómo estás? Ey, ¿cómo estás? Ey, nos montamos al caballo No estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí No soy sospechoso No, 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 no Como el caballo no es capaz de escalar muros aún Pues voy a tener que ir por los caminos Está a un kilómetro coma uno Llegaremos pasado mañana Uh, el otro Accidente Dejadme pasar, cabrones Sí Cabalgando Voy Lucky look Me creo O soy Tarar Pam, pam, pam Podría poner como una flechita a los GPS, ¿no? De por aquí y por allá Pero bueno No lo van a hacer, no lo van a hacer No tienen No tienen dinero ni para cebollas ¿Cómo van a hacer eso? Es que sí, no para de marearme Te metes por una calle Te meten por otra Te metes por otra Te metes por otra Acabas perdido En un callejón sin salida Sin amigos Sin estudios Corre Hola ¿Son felices por aquí ustedes? Mira, espantapájaros Ah, esto sí que lo saltas, ¿no? Hijo de cabrón Steve Cooks Y eso no Este caballo, desde luego Es que Dicen, al caballo regalado No le mires el diente, no A este no le voy a mirar los dientes Se los voy a arrancar uno a uno Como castigo Por ser tan imbécil Boston, Distrito Federal Ah, no Distrito Central A tomar por culo Estaremos Algún día llega Veremos Mare Lagazos Morbius He de decir que hasta la fecha Es el único juego de Wii U Que se me ha quedado colgado Y que nunca confiaré en él Desde que me traiciono Por primera vez La vamos a liar Por culpa del caballo De la mierda Es que me voy a enfadar Tío Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Del puto caballo Y le voy a prender fuego Porque estoy convencido Está a tomar por culo ya Caballo de mierda Hijo de puta Es que ven aquí Caballo de los cojones Bueno Ahora no me hagas quedar tu mal Que se supone Que eres más listo Más rápido Más fuerte Más ágil Y más Sí, sobre todo Más listo Que un caballo Porque el caballo ese Era más tonto Que las piedras Venga Sube Garantías de una semana Para tu puta madre Corre Gargamel Corre Hostia Piernas de acero La verdad es que Corre bastante rápido Ahora Como se nota Que sus genes inios Han despertado El poder de la tierra De Bambi Pocahontas Y Heidi Están con nosotros Yo no he sido Estamos lo más entrenados Que puede uno Largo de aquí Soy un indio loco Distrito norte Templario Solta Eh Como que dame dinero ¿Qué está pasando aquí? ¿Hijos de puta? ¿Dinero? Ahí lo tienes Mi antepasado No mataba civiles Pero tampoco hubiera Permitido que robaran A una pobre mujer Hijos de puta ¿Quién se escapa? ¿Dónde está la puta misión? ¿Pero qué haces He sentado? ¿Y por qué llueve En esta calle Si en la calle al lado No hay lluvia? Aquí es Interactuar Entra, entra, entra Interactúa ¡Newman! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Has venido? Permíteme Presentarte a William Doce Y Robert Newman Newman ¡Newman! ¡Sí! 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 ¡Está preparando un asalto a Lexington Donde Adams y Hancock se refugian Después de eso Marchará hacia Congo Donde espera destruir nuestras armas y suministros Debes ayudarlo ¡Sí! 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 Puedo encontrarle y pondré fin a todo esto Tiene decenas si no cientos de soldados a sus órdenes No tienes posibilidad contra él en solitario Oye, no Pero no temas pues no estarás solo Desde luego Tenemos nuestro propio ejército a la espera de órdenes para alzarse en armas Entonces debes convocarlos ¡Ya! Tú y yo cruzaremos el río Charles y avisaremos a los chicos William Quiero que tomes la ruta terrestre y hagas lo mismo Pues vamos, vamos Te necesito en la iglesia de Cristo Enciende la señal Dos luces el enemigo llega por mar No perdamos tiempo amigo mío Tenemos vidas que salvar Vamos No me toques No me toques No me toques He dicho ¿Vale? No entiendo para qué esta puta mierda de pantalla de carga En serio Estamos locos y bailamos Estamos locos y bailamos Somos indios astronautas hijos de los calabazas Nos vamos Wow Menudo salto Los cojones de tu tía tío Yo llamo a mi caballo que viene siempre A ese espero que lo tengamos que matar porque lo odio ya Un tío Vale Ahora podemos pulsar la L cada vez que queramos Cada vez que le da la L va a decir algo El caballo que se queda bugueado Di algo Sí Eso eres amigo Vale Sí Me alegro mucho tío Eres un crack Toma Ahí está repetido ya Estupendo Vamos por el buen camino Creo que vamos bien ¡Sí! Izquierda Conor Vale A la derecha A la derecha Por aquí Por en medio de los árboles ¿No? Este es el plan Vale Por aquí Me alegro tío Eres un crack Eso ya me lo has dicho Ey Yo tengo que tener tres frases preparadas también para cuando él me hable ¡Oh! Desde luego que sí ¡Oh! Desde luego que sí ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Oh! Desde luego que sí Muy bien Me alegro Un momento Aquí hay guardias ¿Eh? Nos desmontamos Vamos Imbécil Pero es que Joder Si al menos Fuéramos Yo que sé De ¿Cómo se llama esto? De incógnito O algo Pero es que Tú te ves A un tío Vestido normal Al lado De un indio Loco De 7 metros Que va vestido Con capa Y capucha Y lleva un arco Espadas Y flechas Y todo Y que nos persigue Un caballo Porque fíjate El caballo Nos está persiguiendo Míralo Nos persigue El caballo Seguramente No llamará la atención El caballo Pasando ahí Y pasando por el pueblo Dame indicaciones Dame indicaciones Tío Indicaciones Señalas hacia allí ¿Qué pasa allí? Indicaciones Señalas hacia allí No entiendo Qué le pasa A este tío Dame indicaciones Va Señala Señala Hacia allá Es aquí Te pego un puñetazo ¿Qué te pasa? Imbécil Hombre Eso es británico Un indio loco Otra vez estamos montados En el caballo Me cago en la puta Tío Qué desgraciados Que somos Vale ¡Ojo! Ya voy Ya voy Esto lo va a saltar El caballo Un buen caballo Este Este No No lo ha cogido prestado De la ciudad De esa mierda ¿Eh? Eso estoy haciendo Pero vamos a ir más lento Que por ahí viene la milicia No vaya a ser que nos vean Y se enfaden con nosotros Y ya tengamos problemas Porque como tenga problemas Por tu culpa Te juro que te voy a hundir la vida ¿Eh? Vale Estupendo Vamos por el buen camino Pero por aquí A la izquierda Pues vamos ¿Es por aquí? Sí Es exactamente Donde debemos estar Sí ¿Aquí en el agua? Pues nada Es por aquí Ya voy Ya voy Ya voy ¿Quieres cruzar ya, imbécil? Caballo de la mierda ¿Eh? Que estoy intentando ir No te estás Derecha 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 Ya estoy en ello Que te den por culo A ver si te voy a explorar Las pelotas De una patada Hijo de puta Vete a la mar Que me dejes en paz Por aquí Este conejo Es la respuesta Izquierda A la derecha Por aquí Vale Vale Vamos a avanzar Nos vamos Hombre que si va bien ¡Eh! Que vengas Que tienes telepatía Tío Estás lejísimo Si me estás hablando Me cago en tu puñetera madre Tío ¿Me vas a volver loco Toda la vida ¿O qué pasa aquí? ¿Qué? Puto caballo De mierda Es que ¿Qué? Nos hemos perdido ¿Vale? Enclético de los cojones Tus indicaciones Son una mierda Eres más bobo Que un GPS De hace 15 años Sí, sí Yo ¡Que no va a dar nada bien! ¡Hijo de puta! ¡Déjame en paz! Estamos yendo en caballo ¿Estás aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué? Esto se ha bugueado Pero eso está clarísimo Está bugadísimo esto Hacia allá No estamos yendo a pie No estamos yendo a pie Te lo digo otra vez Móntate Móntate en el caballo Es que hace una cosa rara esto Yo creo que se buguea Cuando sube el tío Sexta casa Pues menos mal Lo hemos encontrado de chiripa Pero de chiripa Total Dale, dale Duro a la puerta Dale ¿Qué gráficos más malos? Si no ha abierto los labios Ahora otros más Vale En tu culo En tu culo, hijo de puta ¡Que te den por culo, hombre! Que ahora pasaré por el puente Ya me he enterado ¡Ya me he enterado! Creo que viene gente Vamos a tener pelea No he provocado nada Me estoy yendo ¡Eh! ¡Va conor, hombre! Muy bien Nos los estamos cargando A todos lentamente Y vamos a palmar Vamos a palmar Vamos a palmar Mata a ese también Y este se merece la muerte Como ninguno ¡Oh! ¡Joder, Conor! ¡Conor! ¡Adiós! ¡Vamos, Paul! ¡Cárgatelos a todos! ¡Vamos! ¿Por qué ponen una puta música triste aquí Como si hubiera pasado lo importante? Un gilipollas Que no sabe dar ni indicaciones Que no me cae bien Pues yo me alegro por su muerte Y mi antepasado debería alegrarse también ¡Joder! En el momento en el que llega el puente Me voy a descargar Me voy a bajar del caballo No sé qué me pasa con bajar y descargar Pero es eso En cuanto llega el puente Me bajo el caballo Y nos ahorramos todos los problemas A la derecha Pues nos desmontamos ¿Sabes cruzar el agua o no? ¡No quiero! ¡Ven! No me vas a seguir ¿No, hijo de puta? Hostia, que asco me das, tío Eres uno de los tíos más bobos Que he conocido en toda mi vida ¡Va! Es que es para enfadarse muy seriamente con él, ¿eh? Hostia, no se puede ser tan idiota Nunca en la vida Vale Pues te desmonta ¡Pero ahora ven! Pero es que si seguimos a pie Y el caballo nos persigue ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡O sea, qué bobo eres tú! ¿Dónde está la casa Donde tenemos que entrar? Te va a esperar tu puta madre a ti Contento me tienes Por aquí no es Mira Ahí tenemos a un imbécil Y a un caballo persiguiéndome Yo no sé quién es más bobo de todos Imagino que yo Por ser amigo de esos Vale Aquí hay otra casa Esto va a ser lo que diga yo Estaba claro Aquí hay pelea Ahí pelea Ahí pelea Lo sabía Pues va Salta caballo Eso estoy haciendo ¿Qué estoy Yendo hacia ellos? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que Sinceramente Tú dime hacia dónde quieres ir A la derecha Sí, es exactamente Donde debemos estar ¿Aquí? Creo que vamos bien Vale Pues vamos Me alegro A la derecha Muy bien Sí Por aquí Pues vale Desmonta He dicho que te desmontes Desmonta He dicho Sí, seguramente Nos va a seguir por aquí Baja de ahí Conor, hombre Que tú también pareces de pueblo ¿Dónde está la casa? Va, hombre Que me quedan 10 segundos Está la puta casa Ahí está Joder Anda que la iba a ver antes Un segundo Que me dejes en paz Tío Vete a tomar por saco Eres muy pesado Muy pesado Más pesado que el eremita Cho Y más pesado que mucha gente Pesado Que sí Como le gustan las prostitutas Por favor Ese tío es un vampiro o algo Vale Otra vez Ahora tenemos que ir a la casa de Hancock Hancock Nos vamos por aquí Nos vamos por allá La casa de Scott Wayne Hancock No sé qué ¿No? Hasta que no acabe Todas las putas misiones Con el caballo No me voy a ir de aquí Estoy hasta los huevos del caballo Vamos Si no hay dos Habrán tres Tú no te preocupes Es esa casa de ahí ¿No? Voy a aparcar en breves A ver qué pasa en esta puerta Díganmelo usted Señor Vendedores de Biblias ¿Puede abrir por favor? Debes marcharte Vienen los casacas rojas Sí William ya nos lo ha dicho Déjales con su pequeña investigación No hallarán nada No lo entiendes Picard pretende matarte Temo que es verdad Supongo que entonces Solo puedo irme ¿Qué hay de vosotros? Dos y yo Vamos a ir a Congo Connor Es mejor que te quedes A ayudar a nuestro hombre John Parker Así podremos difundir las noticias Yo Con tal de no ir contigo Hago lo que te dé la real gana Pesado Pesado Misión completada Menos mal que nos hemos liberado Del pesado de los cojones Menos mal Joder Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ahora que ese se ha ido a tomar por saco Y no lo quiero ver nunca más Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡O muere!